En el regreso, ese evento que veíamos, esta cápsula informativa fue en Irapuato y bueno, lo destacable además de todo lo que se dijo ahí, ahí estaba Bernardo León, el director de la Policía de Proximidad de Morelia, la Policía Urbana de Morelia. Lo destacable es que no se presentó el gobernador Márquez, que estaba invitado, dejó plantado a Ricardo Ortiz, que se quejó explícitamente del tema. Pero bueno, Márquez ya está pensando en irse y Ricardo Ortiz tiene que tomar posición el próximo, bueno, quizás regrese antes, es alcalde con licencia y reelecto en Irapuato, tiene esa doble cachuche en este momento. Voy a la llamada telefónica que tengo con Sergio Contreras Guerrero, dirigente del Partido Verde en Guanajuato. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Arnoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Un gusto hablar contigo y tenerte en la línea, aunque siempre te es mejor en el estudio, pero bueno, en esta ocasión así será. Igualmente lo agradecemos. Oye, ¿cómo estás viendo la preparación de lo que se viene, la toma de posición de las nuevas autoridades? ¿Cómo está el Verde preparándose para enfrentar los retos que les encomendaron en las urnas los ciudadanos el pasado primero de julio? Sin lugar a dudas, Arnoldo, creo que tenemos tres retos. El primero es una agenda que se fortalezca en el tema de seguridad para el Estado. El segundo, una agenda que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y ir erradicando esta brecha de desigualdad que hay en Guanajuato tan fuerte. Y el tema ambiental. Hoy enfrentamos grandes problemas con todos y cada una de las problemáticas que se da en tierra y aire y las contaminaciones de las aguas. Una carencia de conciencia ambiental por parte de todos nosotros como ciudadanos. Y todo esto fueron los compromisos que asumimos en las campañas que se dieron, tanto en lo federal como en lo local y en lo municipal. Hoy estamos trabajando con nuestros... Pues ahorita te puedo decir virtuales, diputados, porque aún el Instituto Electoral no ha entregado las constancias, porque no se han resuelto los juicios en los distritos electorales. Entonces, pues estamos trabajando con nuestros diputados, con nuestros regidores, con nuestros alcaldes electos para ir articulando estas tres agendas. ¿Sí o no? Sí, te escucho. Sí, 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 correcto. Quisiera tocar los temas como los estás tocando. Seguridad primero, ¿no? Sí, bueno, en el tema de seguridad creo que hoy el Congreso va a tener una tarea muy importante, porque de una manera, yo creo también equivocada, el gobierno actual ha centrado la atención en la legislación como uno de los grandes complicaciones o uno de los grandes obstáculos para la impartición de una correcta política de seguridad, cosa que yo no comparto. Sin embargo, el Congreso del Estado tendrá que hacer una revisión exhaustiva del marco regulatorio local, que también ya la han dejado muy poco al ver las nuevas reformas de la materia federal, es quien reina en el tema de la justicia penal, pero yo creo que también hoy el tema del fiscal y el procurador independiente será un tema sustancial en la agenda política. A ver, si te parece, Beto, un punto importante. Tú fuiste diputado en 2012-2015, conociste la instrumentación del programa Escudo, ustedes decidieron darle el beneficio de la duda a Miguel Márquez como oposición, luego entraron a revisar los mecanismos de la contratación, pero nunca se pudo evaluar este programa, Sergio. Ya tiene funcionando cinco años. Y ayer otra vez pasó por la Cámara y sin pena ni gloria nadie dice nada de si esa inversión de casi tres mil millones de pesos en realidad funcionó. Sí, claro. Mira, creo que, como bien lo mencionas, hace un poquito más de cinco años se le dio un beneficio de la duda y no, porque recordarás que el Congreso no tenía ninguna injerencia en la aprobación del programa, simplemente se nos comentó para conocimiento, pero sí nos molestamos en aquel entonces porque el contrato nunca se nos planteó ni las condiciones de contratación pasaron por el Congreso cuando se debió haber hecho al tratarse de un compromiso quinquenal y el monto que era. Realmente recuerdo que fue un 28 de diciembre, pareciera que desde 2012, como broma de los santos inocentes, cuando se firma en lo oscurito ese contrato. Y hoy, pues, tenemos ya una clara circunstancia sobre que este programa escudo que se manejó como una gran arma o un gran programa de defensa para el Estado no funcionó. Y que, desgraciadamente, en las auditorías que se han realizado, pues poco se ha encontrado. Nosotros lo que sí hicimos... Pero ¿es porque las auditorías se han hecho superficialmente o es porque en realidad no...? Digo, ¿cuál es el tema ahí? Hay auditorías que les llaman de desempeño, que son diferentes a las financieras. Es que, mira, yo creo que aquí, Arnoldo, y esta será parte de la agenda que tengan que impulsar nuestros diputados locales y, por supuesto, con todo el respaldo de la dirigencia del Partido Verde, es que tenemos que hacer una revisión sobre el tema de las auditorías y qué es lo que debemos de auditar. Cuando nosotros solicitamos la auditoría a escudo, para efecto del gasto, pues el gasto sí se dio, es decir, los 2.700 millones se erogaron, pero el tema no es el gasto, el tema es que realmente se estén dando los resultados correspondientes. Sin embargo, aún los alcances de una auditoría para el desempeño son muy cortos. Creo que ahí es donde tenemos que hacer más inquisitivos como políticas públicas para poder determinar si esos 2.700 millones fueron o no correctamente invertidos y que la mala inversión de los mismos por la pocos resultados pueda dar responsabilidades, porque una auditoría al desempeño no te genera responsabilidades ni civiles ni penales ni administrativas, solamente recomendaciones. Hoy las auditorías a los desempeños solamente le dan recomendaciones y también vienen varios cuestionamientos. La CEG como órgano de auditoría, él está para el cuidado de los recursos y el tema es quién se va a encargar en esas auditorías de desempeño de determinar que las acciones sean las correctas, porque requeriríamos especialistas de muchos tipos y ahí yo creo que la gran participación es de la ciudadanía o sobre todo de especialistas en academias, de especialistas en centros de investigación técnica para que podamos hacer unos verdaderos contraproduces en la revisión. Pero bueno, pues nada de eso está pasando, Sergio. No, 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 hay que impulsar esas reformas. En el horizonte vemos, apreciamos, los que estamos atentos a este tema, que ya está apareciendo el relevo de escudo y que el relevo de escudo va a ser el programa que vende Carlos Medina Plasencia, que toda esta defensa que se hizo de escudo durante estos 5 años, pues ya le van a dar la vuelta a la página y van a cambiar cámaras y software y contratar un nuevo equipo, también sin ningún balance y sin ningún análisis, ¿no? Pues mira, por parte de los diputados, de parte del Partido Verde, yo te puedo decir que no va a pasar sin que nosotros hagamos lo propio en las observaciones, en los análisis que se tengan que realizar. Hoy nos toca hacer oposición y eso no quiere decir que le digamos a todo que no, por supuesto. La responsabilidad es construir por un buen Guanajuato, pero eso también implica el denunciar y el poder hacer un llamado puntual a quien le toque esa responsabilidad de decisión para que no se contraten cosas que no le van a beneficiar al Estado. Tanto los representantes del Verde como partido, como representación en el Congreso y en los gobiernos, nuestra gran responsabilidad es velar por los intereses de la ciudadanía, no por los intereses de ningún grupo, de ningún empresario ni ningún proyecto en lo individual. Entonces, ten por seguro que haremos lo propio en todo y cada cosa que no convenga a Guanajuato y lo señalaremos, lo denunciaremos, y no nada más mediáticamente, Hernán. Haremos valer nuestras denuncias ante las instancias gubernativas jurisdiccionales correspondientes, porque ya basta de querernos ver la cara como ciudadanos para que solo se beneficien los bolsillos de algunas personas y no así la seguridad de nuestro Estado, la situación de pobreza que reina y mejore y el terrible deterioro ambiental en que nos tiene. Bueno, voy a ir a eso del deterioro ambiental, nada más preguntarte por la situación de los funcionarios del área de seguridad. Diego Sinue ya hizo varios nombramientos, pero ha pospuesto el de procurador y el de secretario de Seguridad. Todo indica que habrá una ratificación, digo, es lo que se ve al día de hoy, analizando todas las señales posibles y desde luego podemos equivocarnos, ¿no? Claro. ¿Cuál es la postura de ustedes en este sentido, derivado de la situación que vivimos, del desempeño que han tenido estos funcionarios, Samarripo por nueve años y Álvar Cabeza de Vaca por seis, ya? Yo creo que nuestras leyes y los cambios de sexenio son precisamente para que se le dé un giro de timón importante a todas y cada una de las políticas públicas. Creo, y lo he venido diciendo, que la ratificación de cualquier funcionario de primer nivel de este gobierno para el próximo sería un error. Porque te da cegra de taller y además en muchas áreas los resultados no son los que queremos ni los que nos prometieron. En el tema de seguridad está a la vista el gran deterioro que ha tenido nuestro Estado, la pérdida de la paz y la tranquilidad que tenemos los guanapatenses y en el Partido Verde que estamos convencidos de que una ratificación, tanto en la Procuraduría como en la Secretaría de Seguridad Pública, sería un error por parte del gobernador electo. ¿Han tenido reuniones? ¿Se ha reunido con la oposición? ¿El gobernador estableció algún tipo de diálogo con los otros partidos políticos? ¿O hasta ahora no? Hasta este momento no he tenido ninguna reunión también como partido de dirigencia con el gobernador electo. Hemos tenido una... Yo tuve una reunión nada más con... ¿Ya hasta López Obrador se reunió con MID y acá nada? No, todavía no. Pues andaba de viaje. Yo pensé que te hubieran invitado a la gira de Singapur, Sergio, pero bueno. No, 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 no. A que conocieras los jardines de Singapur que dicen que son una maravilla. Bueno. Hay mucho trabajo aquí como líder de un partido político en el Estado como para andar en Singapur. Pero bueno, el tema es... Yo espero reunirme en cuanto al regreso de este viaje y poder entablar las preocupaciones que tenemos como partido político, pero más allá como partido, por la voz que tenemos de más de 200 mil votos de la ciudadanía que creyó en el proyecto del Partido Verde y que queremos que se siga construyendo con una seguridad, con una cultura de la paz, con un respeto a los derechos humanos, pero sobre todo el tema ambiental que está terriblemente... Vamos, vamos al tema ambiental. ¿Te parece? Me parece muy bien. La elevación de la política pública estatal en ese respecto en el medio ambiente a una secretaría de Estado, que es una propuesta que ustedes... Claro. ...hay que darle el crédito a quien lo tiene. La sacaron a la luz pública antes que nadie, sin mal no recuerdo, pues iniciando el gobierno de Márquez, ¿no? Así es. ¿Qué sí se ha hecho bien? ¿Qué crees que pueda funcionar en esto? ¿Qué te parece la titular designada? No sé si ya hayan investigado su currículum. ¿Y qué debería hacer esa secretaría para tener éxito más allá de simplemente elevar su nivel en el gabinete? Claro. Mira, creo que es un paso importante el que al final el gobierno de Acción Nacional reconozca la pertinencia de crear una secretaría de medio ambiente. ¿Qué se ha hecho bien? No me gusta ser fatalista en decir que todo está mal, pero desgraciadamente... Déjanos esa chamba a los periodistas, si no nos compitas en eso. Pero desgraciadamente en materia ambiental Arnoldo se ha hecho muy poco. Tenemos hoy un crecimiento bastante considerable en todo el Estado, en las zonas de pasivos contingentes, es decir, en todas las zonas en donde existen focos de problemática ambiental, ya sea con tierra, con aire o con agua. El corredor industrial presenta cuatro ciudades donde están de las seis más contaminadas del país. Grandes temas que competen tanto a la federación, al Estado y al municipio que el Estado no ha impulsado en su solución. Entonces, creo que la próxima titular de esta secretaría tendrá un gran reto y es ir dando soluciones y sobre todo poniéndonos fechas concretas en bajar indicadores en el tema de la contaminación de la calidad del aire. Vamos, el tema del aire es un tema fundamental porque ha ido empeorando en todos los municipios. Ricardo de la Parra informó en estos días que va a comprar 500 monitores en León para que todo el mundo sepamos qué tan contaminado está el aire. Es un absurdo. El tema no es comprar monitores para saber qué tan contaminado está el aire. El tema es hacer las acciones correspondientes para que se vaya abatiendo esta... Pero es un buen negocio para la empresa que vende los monitores, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, creo que los gobiernos del PAN lo primero que han puesto por encima de cualquier bien común es el bien personal de los gobiernos y de sus gobernantes al hacer sus grandes negocios como Escudo, como las medicinas, como las compras de grandes programas que no han funcionado para nada. Un gran problema en León que no se ha solucionado es el tema de las ladrillas. De hecho, estoy aquí en una reunión con un joven científico que fue varias veces en tu programa hablando sobre el tema de cómo impulsar tecnologías renovables para solucionar el problema de las ladrilleras y lo vimos varias veces en mesa de trabajo y el gobierno municipal de León le pasó por un oído y le salió por el otro. Te apuesto que no hay funcionarios públicos en ese foro en el que estás. Seguramente. Bueno, ¿te parece relevante o no que la titular de la Secretaría venga de Puebla que realmente pues desconozca a Guanajuato más que quizás como turista? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Un profesional puede aclimatarse rápido? ¿Cómo? Mira, yo creo que nuestro Estado a mí me parece un poco contradictorio que nos hemos puesto durante muchos años a poner la marca Guanajuato por encima o como política prioritaria. Y si estamos tratando de acuñar una marca Guanajuato en los productos yo creo que lo más importante es acuñar la marca Guanajuato en las personas. El que escojamos una secretaria de medio ambiente fuera de Guanajuato me parece poco pertinente porque aquí existen hombres y mujeres muy capaces para poder hacer frente a las soluciones que conocen desde origen y que no tienen que perder el tiempo empapándose de entender la complejidad de Guanajuato. Entonces, pues bueno, es una mujer capaz, tiene un currículum bastante importante, tiene una gran experiencia. Yo, si hubiera sido el gobernador me hubiera inclinado por un gabinete de hombres y mujeres capaces y guanajuatenses. Pero bueno, el reto que ella tendrá es doble porque no hay pretexto de que ponga el que no soy de aquí y eso no espero escucharlo jamás en su discurso, al contrario, pues tendrá que tener mucho más trabajo porque tendrá que empaparse inmediatamente de los grandes problemas que vivimos en Guanajuato. Te pregunto finalmente de un tema municipal. Perdón. Te pregunto de un tema municipal. Sí. Tú seguramente como regidor que lo fuiste en la administración que está ya que se a punto de concluir, conociste bien desde el principio este asunto de City Center y City Park. ¿Cómo ves esta situación? Los edificios enormes que están construyendo ahí, la posibilidad de que haya afectaciones a un parque público, de por sí tenemos pocos, hay que se le hace... Lo he declarado, Arnoldo, recordarás que yo fui el primero que denunció City Park hace ya más de dos años en una acción de ayuntamiento. Logré frenarlo en aquel momento porque el estudio de impacto ambiental estaba mal, venía sin las firmas, es decir, sería un trámite indebido y seguimos trabajando en su momento para que este proyecto si se realizaba contara con todas las autorizaciones y con todos los trámites correctos en materia ambiental por el riesgo que da el que dos cuerpos de agua muy importantes para nuestra ciudad puedan verse perjudicados. Y hablo del parque Cárcamo, del Cárcamo en concreto, como de la presa El Palote. Yo seguiré diciendo que es una irresponsabilidad del gobierno municipal que encabeza Héctor López Antillana el seguir adelante con este proyecto hasta en tanto no se garantice con estudios debidamente acreditados, valdados, el cual no tenemos tres grandes riesgos. El deterioro del Cárcamo y de la presa por los vasos comunicantes. Dos, el tronar un hábitat migratorio para varias especies, entre ellas el águila pescadora y el otro el poner a concesión un espacio público de las y los leoneses para que un desarrollador tenga una plusvalía y un beneficio personalísimo. Bueno, y el volumen de los edificios, digo, a lo mejor se puede lograr conciliar entre la inversión, la importancia de que la ciudad la tenga, crean empleos y el entorno. El tema es que el proyecto sea sustentable, no sostenible. Hoy lo único que se ha buscado en Guanajuato es que los proyectos económicos sean sostenibles, no sustentables. Y ahí tienes el caso de Honda. El caso de Honda fue un error en la construcción por no hacer todos y cada uno de los procesos que se señalaba dentro del Atlas de Riesgo y las recomendaciones de los manifiestos ambientales. Entonces, si aquí este proyecto que será seguramente sostenible porque generará inversión, generará empleos, no busca ser amigable con el entorno ecológico, entonces, a la larga, seguiremos teniendo los calores que hay en esta ciudad, los grandes problemas de asentamientos de agua e inundaciones, seguiremos teniendo pérdida de fauna. Entonces, el tema de la atmósfera que dices, el polvo es también un factor contaminante. El polvo, solamente una de las maneras de detenerse es con cuerpos de agua. Y si le vamos a dar al traste a lo poco que tenemos, y por supuesto, estamos haciendo todo lo que no debemos de hacer para mejorar el ambiente de nuestra ciudad. Bueno, Sergio, pues buena revisada a los temas. Ojalá se dé pronto esa reunión entre el Partido Verde, el resto de los partidos también políticos y las autoridades electas municipales y estatales. Estaremos atentos y pronto nos vemos acá a platicar en el estudio, ¿te parece? Por supuesto, claro que sí, con todo gusto. Arnold, un saludo a todo tu auditorio. Gracias como siempre por la gentileza y buenas tardes. No, hombre, el contrario. Gracias. Gracias.